Soltano, Soltano, ¿dónde estás? Sí, 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 sí. людиات��ción calma. Adiós. P stick one f temperτο ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien, vamos a la mañana! ¿Qué es el consejo? ¿Y si? ¿Qué es el consejo? ¿Qué es el consejo? ¿Qué es el consejo? ¿Tobie? ¿Tobie? ¿Nos contamos? ¿Ya va a hacer algo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay problema de falta. No. No. No, no. ¿Qué pasa si no? Si te lo escuchas, ¿y te dice? ¿Me está a hacer algo? No, no, no. ¿Qué es lo que? ¿No, no? Dos de los demás, cuando llevan a un lugar y saco de una casa. Pero que ya un día ya un día de… No se elen grieverla allá. ¿Las 15AS? ¿No se ha o no? No, no, no. Si yo lo escucha, ¿me dice? ¿Que lo escucha? ¿Qué pasa? ¿Quién es que yo le escucha? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El otro es un paño, le Huracán dice, he mirado. Los otros los martes... ...no le authan, si no, pero si... ...si está el Guadurí. Osta ha sido el Guadurí, y le ha sido el Guadurí. Si no, nos querían que el Guadurí me acude en el Guadurí. La pérgida de Bungu y le del hecho se ponía un poco más de 3 millones. Si meizardai un poco más de 3 millones. En ese año se ponía un poco más rápida porque lo no perdía 2 millones de millones. ¿Quién le gusta a 2 millones de pesos? ¿2 millones? ¿5 millones? ¿2 millones de pesos? Ehm 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 Si te pones 2.5 Si te pones 2.5 Si te pones 2.5 Si te pones 2.5 Mi a tu comble Tu te pones Buone dos La verdad tu No hay rechimados Tu te pones Si si te pones Si te pones te vas a llorar, te vas a llorar una canción, te lo prometo. Por lo que estáis diciendo, todo esto es un grato de presiones que tiene que ver con nosotros. Sería muy bien, pero en frases, tienes que ver con la vida. Madame, tu sabes cómo te dejarás entrar en tuyos. El hombre de tuyos está creciendo el mamá. El hombre de tuyos está creciendo el mamá. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ рис Alaska! ¿iate Sen Sagran? ¿¡¡¡¡¡¡ hauntingandale? ¡¡¡¡ yüe es ven��! M solar, M suerte oción, esta declaración もし lifts el tema Lawerga del fundador desde el sector me les refirme y forth en�yun Datuk mi hasta la moyongo y син En este momento, el diseñado abajo en el área de la Tala, ¿es lo que se interesan? Sabes tu opinas, lo que esли, te darlesles todos los días. ¿Qué es lo que nos tienes que hacer en el área? Y aquí a la gente que les interesan en la cultura, ¿es lo que suena? No. Mme,ange de eso es lo que pasa, ¡no! ...enfais a usted, me parece a mi vida a vos jugadores. ¿Ese es que yo te deje? ¡Gale! Si yo se lo comisione a voi, y 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 Qué más bien. ¿Te danos? No, no, yo no, yo no tengo que pagar. A estos, ¿no? A nosotros les tenemos que ir a la pauja, así te dorsen $15,000,000 a la hora, y te dicen, ¿qué es? No, yo creo que tienes que tener un negocio solamente, así que pueda aflourar eso. Eh? No, ¿no? ¿Qué es lo que le haces de un negocio? No te voy a pagar si te voy a pagar el negocio. No te doZo, no te vayas. ¿Qué me cינו? Yo creo que los creuse que me dices para que la familia es lo que es que el suelo haría de la vida. ¿Ahora no es poco? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dígame tú. Dígame, me doyó. Como le poteo, Mami. ¿Te vas a estar responsable? No, 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 no. No, 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 no. Si, pero la docente está acá. Queremos que te llame. Todos nos gratares tienen un malo. Queremos que nos distancias de la policía. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es eso? Bueno, yo tengo que estar aquí, mami. No nos gusta qué es la policía. ¿Qué pasa con el cánculos? ¿Qué pasa con el cánculos? No, es un espesa número por la fuerza especial de espíciaux. Ahorra el greatly siente la vida, no quiere estén. Si muéros lo que no se quiere decir, ¿qué pasa con el cánculos? El cánculos. El cánculos, el cánculos. Sí. No hay problema con el cánculos. Si eso le pido tiene, no puede sienten. 2.5 millones 2.5 millones 250 mil naira 2.5 2.5 Kino Bible Digo Zeni Zeni 2.5 y ya qué y ya qué y ya qué y ya qué ahora el doctor aunque el libro ya qué esto 1.8 que no sé qué 1.6 2.5 milió 1.8 milió y le vi téles No, 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 no. ¿Qué esperamos? Ya hemos tenido 28 días de la esperanza. ¡Ojamí! ¡Sí! ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Quién es el servicio de los que nos han entregado? ¿Por qué nos han entregado? ¡Yo les he contado! ¡Ah! ¡Mugbe, mugbe! ¡Mugbe! 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 ¡Mamadanos! 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 ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es el pastor? ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es el памático de vos sabores en los días que te gustan? Jehová. ¿Mbow? ¿Gyésus-Christ? Amиче. ¿Cuál es el sufio? Qu échale es el mío. ¿Cuál es el padre? ¿Cuál es el padre? ¿Cuál es el padre? ¡Mamie Jesús! ¿ Estamos enseñando? ¡Mamie Jesús! ¡Mamiesável! ¡Mamien! ¡Mamie Él! ¡Mamie Jesús! No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.